Atención chiquillos, vamos a comenzar con el primer juego de la noche que es ¡Embocar la pelota! ¡Mico! ¡Mico! Cerveza ¡Quince! ¡Oh! ¡Venticinco! ¡Penitencia! ¡Le toca! ¡Penitencia! Y esta escena romántica, el final de esta película, lo vemos ahora en Tierra Brava en 3, 2, 1, ¡acción! ¡Ándate para el estadio! ¿Ahí sí? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo sos? ¿Bien? ¡Ricky, ricky! ¿Se da besos ricos, sí? Lindo trabajo. Vamos a hacer un confort. En la sala. ¿Por cagón? ¿Un confort? ¿Por qué es cagón? ¿Qué es un confort? Ah, perdón, me quedo aquí en papel higiénico. Papel higiénico. Ah, pero no sé cómo se hace eso. ¿Usted me puede ayudar? Puedo, papel, papel. Puedo correr así. Me despete papel. Y acá está roto así. ¿Papel largo? Sí. Esto me está liceando. ¿Eso es un papel? No puede ser. ¿Qué va a ser un papel eso? ¿Usted profesor de arte y me está haciendo eso? ¿Qué va a ser un papel? Un papel. Pésimo lo hizo. ¿Estás cuestionando mi arte? ¿Estás cuestionando mi arte? ¿A Miguelito? Es Junior. ¡Ah! ¡Se me cae el mar! Pamela, ya Jonathan se está alejando de ti. Fadio lo tiene que... De hecho, no está. ¿Con quién te podrías quedar? ¿Duerme en el chiringuito o en el establo? ¡No está cuestionando la cuarentena! ¡Negro de los bravos! ¡Adiós! 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 ¡Ey, Fabio! ¡Fabio, eh! Cuidado con lo que haga. Se va a meter Luis y puede quedarla embarazada. Ojalá se meta Luis. ¡Ay, mira! Eres una prepotente. Eres lo peor, te lo juro. Eres lo peor. Porque viene y me pega un cojinazo fuerte en la cara mientras estoy hirviendo. Escúchame. Dile que se mida un poco. Está desubicado, total. Tú estás desubicada con todo el mundo. Fuera de vida. Fuera de vida. No te soporta nadie fuera de aquí. Tus amigas te dejan porque no es una sola. ¡Vamos! Y esto es tierra brava. Así es la vida. Ya sabemos que se conformó una nueva pareja, Warren y Nicolás. ¿Qué pasará con Dani y Uriel? Hoy, Pamela y Jonathan se volvieron a dar un beso. Está quebradísima la relación con Fabio. ¿Quién crees tú que está sobrando en este reality descontándola a nosotros? Angélica, Angélica, Chama, Matuchi. Lo dijo él. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta semana acá en Tierra Brava. Muaguiti. Muaguiti. Buenas noches. Chama, esta semana le va a tocar solita, ya. Limpieza de habitación, sopladita. ¿Viste que la ayudé? ¿Cómo? ¿También? ¿La ayudé? Bueno, yo no me puedo quejar de Pamela porque las veces que le toca hacer el baño lo ha hecho bien. No, Pamela lo hace impecable. Pero las personas que nos tocaron la semana pasada, totalmente mal. ¿Y el domingo lo hiciste un día? No, lo hice tres, que tú no tuvieras los dos, no es problema mío. No hables un sábado porque es el equipo sábado. El equipo sábado. ¿El equipo sábado no lo hiciste? ¿Pero tú también has visto que yo fui marina vez? Sí, lo hizo. ¿Por qué hablas tú? No lo hiciste. La vida no gira en torno a ti, no es cuando tú estás en la casa. No lo hiciste. No lo hiciste. No lo hiciste. No lo hiciste. Y el primer día, el primer día, la mitad. Bueno, yo hago las dos cosas de ellas dos. Yo hoy, esta semana, estoy muy full. Y puedo hacer lo que quieras. Y fui la mitad porque no había jugado de acuerdo. ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? ¿Qué carapando? ¿Qué carapando eres tú? ¿Por qué te metes en mi trabajo? ¿Por qué te metes en mi trabajo? Ahí estaba coqueteándole al Nico. Nico no le dio bola, ahí está volvió, volvió con el futuro. Haciendo su show barato ahí, de novio, por favor. El fuego, güey, se está quemando una vaina. ¿Qué es lo que se está quemando? Diana, mira, ve, mira, ve, explotá esa vaina. No, si no. Che, ¿qué se está quemando? Ey, están quemando algo. Está tirando algo negro, está cayendo algo negro. No, ese es el reflejo, la semilla de la plaza. Uy, hay muchas, bro. Uf, ¿cómo voy a negra? Por eso te estoy diciendo, no sé qué me queda. Ya, porque estoy limpiando el baño y se me queda todo negro. ¡Toma, arden eso! Boludo, ¿qué están quemando? ¡Ay, en la plástica! Amiguerito, que se nos cayó un poco en la cocina. ¿Se empagó? Pero se está como quemando, ¿no? Son medio... ¿Vos sabés? El baño se ensució de nuevo, papá. Ay, muchas. ¿Qué es lo que echaron? No sirven para nada, boludo. Mira la vaina como se puso. Porque para hacer fuego no sirven, boludo. ¿Anda a hacer de nuevo el aseo al baño? ¿En qué hiciste eso? ¿Anda a hacer de nuevo el aseo al baño? ¿Por qué lo hiciste? Ah, pero no quería ir a dejar el aseo. ¡Anda! No, lo voy a hacer en todo el sueco. ¡Anda a hacer el aseo! 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 Voy a ir a revisar ese baño. Quiero que esté impecable. ¡Angélica, por la que está! ¡Anda a hacer el aseo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pieres?